como yo, que estás pasando penurias, no tienes plata, porque a mí este gerente me va a dar todo y escucha Isela, todo, ya, si no tienes plata, estás angustiada, agarra tu celular, llama al asterisco 802 o envía mensaje de texto al 802 con la palabra QTM y te puede llevar, ay mi amor, mi reina, mi ceñito hoy te puede llevar 10.000 soles, 10.000 soles te vas a producir bien, te vas a poder reír y puedes conquistar también a tu gerente ay, te puede decir, pero con esa plata te vas a, no, a mi espada, a Maris, no bien, ya estoy para recibir las llamadas, a ver, las llamadas telefónicas, cuelgo, ya, ahora sí, entró la primera aló, ay Tulita espera que levanta el teléfono aló aló, Tulita ay, hijita te feliz habla, ay, habla Luchi de Pamplona Alta peñito, mi amor, mi Luchi, ay, la que le dice una sintética sí bueno, tengo 65 años y fíjate, yo soy bien chismosa, esta vieja chismosa aquí en Pamplona pero te quiero preguntar, ¿qué piensas hacer con Karen Dejo si sigue mandándole saludos en Cámara Carmona? ¿qué cosa crees? ay, un saludo más y traigo a la chola y la pongo en los agos y Karen se va a vender su jugo de tamarindo a ver, vamos, seguimos recibiendo la llamada, la otra llamada, a ver, a ver, ya aló, Tulita hola, Tulita ¿cómo estás, mi amor? ¿cómo te llamas? hola, soy Jané Montero de La Molina ay, te mudaste Tulita, te quiero hacer una pregunta, primero déjame felicitarte por tu embarazo está regia, está regia te queda muy bien el escuadrón sí no, pero ustedes han dado cuenta, el embarazo me ha deformado un poco sí, pero no creo que el embarazo vaya hasta la cara, Tulita Tulita, si quieres parecerte a Gisela no te cases con Carmona primero cásate con un jugador de fútbol ay, no, no, ya he tenido malas experiencias con los futbolistas, ya no quiero, de verdad ya no quiero tener más nada con jugadores te quiero chiquito, la pasamos lindo, pero ya no, ya no, ya eres parte de mi pasado ya, yo lo sé si te pido chiquito, enséñale a jugar fútbol a mi Javier, a él le gusta tenemos otra llamada, aló, tú, la caramelo, 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 caramelo Moni Moni, perdón, este no es el teléfono del asilo usted está equivocado hola, con la doctora Zacieta perdón, no hay punto de comparación, perdón Tula te habla Tula, te habla Tula, dime mi amor, cómo te llaman, ah, Moni, perdón Moni, Tula, es verdad que los padrinos de tu hija van a ser Roberto Martínez y Viviana Rivaplata ay, qué buena idea, claro, yo pensaba que podía ser Gisela, pero sí puede ser Viviana con Robert, para que todo quede en familia ay, ya, hacemos un club, de verdad, qué lindo, me encantaría, sí, de verdad tenemos otra llamada, aló, aló, Tula, por acá aló, Tulita, te saluda Cati de Chincha Cati, mi amor, mi reina, mi linda gente de Chincha, cómo me encanta Tula, yo que he sido bien piña con los hombres, a mí me han dejado siete maridos quisiera saber, viendo lo de Gisela y lo tuyo, me pregunto para estar con un gerente, es indispensable haber sido vedete ay, mi reina de Chincha, no, no creo que es indispensable, pero sí es un valor agregado han visto, a mí me ligó, tenemos otra llamada, aló, Tula por acá sí, hola, Tula, te saluda Marijuan Paula, mi amor, regia, te veo todos los días y sí, mira, déjame enviarte un beso, preciosa estás regia, divina ay, qué pena lo que te ocurrió con tu pisero sí, sí sí, pero ya, ya vuelvo voy a volver ¿qué me quieres preguntar, mi amor? me verás a punto blanco dime, Carmona y tú, ¿con qué frecuencia se veían? ay, mira, hija no fácil, pues, con frecuencia latina siempre, muy seguido, muy amén mira, de verdad te voy a contar, mi querida Paula de verdad, yo lo tenía en la visión a Varus pero como Javier me sacó a bailar primero así fue yo lo dejo todo al destino tenemos otra llamada, otra llamada aló, Tula, por acá hola, Tula, soy Jaime de Zárate ay, pero ¿por qué hablas así? sí, Tula, yo tengo mi peluquería aquí en Zárate chiquita nomás sigo tus pasos, Tula, sigo tus pasos gracias, mi amor ay, siempre hago bailes así empolladas Tula, si Carmona se queda sin trabajo, ¿seguirías con él? mira, claro que seguiría con él porque ¿saben qué? cuando se queda sin trabajo y se vuelve ocioso va a ser mi Carlos Vidal en todo me parezco a Gisela, ¿sí o no? bueno, esas fueron todas las llamadas todavía falta una falta una, a ver que suena el... ahí está aló, Tula para acá aló, aló, Tula ¿cómo estás, mi amor, tu nombre? soy una chica de 18 años mi nombre, mi nombre dime tu nombre Charito, Charito Charito dime Charito, ¿qué me quieres preguntar? dame la dirección de Chiquito Flores porque ahora ya no estás con él quisiera saber la dirección porque dice que responde bien ¿es verdad, Tula, que Carmona te regaló un ramo de flores pero era chiquito? ay, ya sé a qué viene tu pregunta pero por favor ya no me hagan recorrer a Chiquito ahora a Javier Javier es el amor de mi vida pero sí, vuelvo a repetir chiquito, yo te quiero, te quiero chiquito pero enséñale a jugar al fútbol a mi Javier tenemos otra llamada aló aló, Tula aló, mi amor, ¿cómo te llamas? ay, mi vida soy este este, Tulela hola, soy ah, don Felipe ¿cómo estás? ah, don Felipe que bien chapaste a tus gerentes jaja, que buena dime, ¿yo podría chapar a una gerenta? así jovencita y rica y redondita ay, cómo no cómo no, don Felipe con la plata que usted tiene ay, se puede agarrar 20 20 mujeres gerentes no hay ningún problema bueno, esta es la parte final de mi programa di mi secuencia aló, Tula adelante chico estoy emocionada feliz bueno, felicitaciones 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 a Tula ojalá pues que sea feliz le deseamos mucha felicidad toda mujer necesita creo que debe ser madre ya debe ser madre su sueño era ser madre y el Chichiricostro también se fue ¿dónde se fue el Chichiricostro? se fue a ¿dónde se fue? a Breña a ver a Lucía de la Cruz a Lucía de la Cruz sí vamos a ver estas imágenes chichiricostro gracias tío hoy no, estoy en la casa de una personalidad aquí está Lucía Magdalena de la Cruz ¿cómo está Lucía? ten cuidado con uno de esos chibolos del escándalo porque no vaya a ser que por ahí te sientas estampada ay no justamente eso del escándalo estoy hasta aquí 16, 17 años para mí no es una edad competente 12, 11, 11, 12 está bien 11, 12 está bien lo que pasa es que yo soy una muchacha un poco tranquila casi pura, casi decente ábrele la puerta, está tocando un niño está tocando un chuchotín en mi agrupación solo hay chicos de 19, 20, 24 años mayor es el de 26 años mi director musical pero eso no significa que yo pueda tener la culpa no, no, no es el destino de la vida que se me ha trazado por el camino que mis músicos sean también jóvenes y buenos y jóvenes que le encantan las músicas criollas y son buenos y talentosos y gustan se viene el día de la madre Lucía de la Cruz seguramente que las mujeres del Perú que le cantes tú a ella para que los hombres no le sean tan infieles ¿qué canción te pido? de que estoy hecha porque la frase dice bien claro a mí me gustan las mujeres que le gustan los maridos ajenos porque lo mío es mío y lo mío se respeta hasta cuando yo hasta cuando yo quiero por favor aconsejale lo que dijo el padre el padre dijo y lo declaro marido y mujer hasta que la trampa lo separe perdón hasta que hasta que Magali lo separe chócala chócala una interpretación adelanto para el día de la madre un pedacito aunque no me gusta hacer pedacito sino todo completo por favor a mí también estamos iguales estamos iguales Jaime ¿de qué estoy hecha? yo me pregunto y no encuentro la respuesta cuando me quieres cuando te marchas cuando cierras esa puerta bueno ya estoy ya estoy deshecha no hay albañil que a mí me te echa no hay albañil que te puede reparar manita ya no dejate con todas las grietas bueno yo lo único que les digo es bendiciones a todos a las madres lucial a todos en general a los que tengan su viejita linda cuídenla y al que no la tengan pues la viejita siempre nos está mirando desde muy lejos se agradece a Lucía de la Cruz con ustedes adelante Chisiricóctora gracias a Lucía de la Cruz acá la admiramos mucho ¿no? ya estamos con Laura Laura muy buenos días hola hola buenas días como está bienvenidos una rindosa ¿qué tal? ¿cómo está? con la rita linda de mi corazón ¿cómo está?